Yo soy Pablo Ángeles, soy animador y director de animación digital. Tengo ya 18 años chambeando en este negocio. Y bueno, el más reciente proyecto que terminé hace 3 o 4 años, no me acuerdo, ya perdí la cuenta. 3 años. Bueno, fue un cortometraje que se llamó El modelo de Pikman. Y bueno, yo decidí hacerlo por mis pistolas, porque de otra manera nunca se iba a hacer. Este cortometraje fueron 4 años y medio de trabajo, que fue una locura. Desde la planeación, todo el diseño, escribirlo. O sea, la idea del cortometraje siempre fue que se viera como un cortometraje de stop motion. Originalmente estaba diseñado como eso, como un cortometraje que iba a estar hecho con títeres. Entonces yo quería que todo esto se sintiera igual, la óptica, esta sensación de las cámaras y de los accidentes que suceden en una animación de este tipo. Los personajes animados son una abstracción de la realidad, entonces eso hace que conectes más rápido con ellos. Sobre todo está como muy influenciado mi estilo por el cómic. Entonces me gusta mucho como mezclar elementos de diseños de cómic con elementos de diseños de animación. Entonces así fue como empecé a trabajar estos personajes. Aquí vemos el personaje principal, que curiosamente, de una manera inconsciente, está basado en la fisionomía de H.P. Lovecraft, que es el autor del cuento original. De hecho no me había dado cuenta de esto hasta varios años después. Dije, órale, se parece a Lovecraft. Y fue porque alguien me lo mencionó y de alguna manera le dan como fuerza a todo esto. Igual cuando se construyó el carro, originalmente tenía pensado hacer todo, hasta el motor, todas las cosas. Al final ya no me dio tiempo de terminar el motor, pero hice toda la parte de abajo. Hice toda la estructura de los muelles. Y justamente un amigo me dice, no, es que tienes que enseñar eso. Digo, es que a mí no me importa que se vea. Digo, ahí están y eso le hace que se vea más padre el carro. No me interesa si lo voy a ver o no. Dice, no, no, tienes que poner unas tomas abajo para que vean el... Dije, bueno, pues va, pues las puse y al final le ayudaron. Creo que fue algo bastante útil. Y bueno, para hacer este cortometraje yo también adapté este cuento de Lovecraft, que es muy particular. La estructura literaria definitivamente es muy distinta a la estructura cinematográfica. Entonces me tomé algunas libertades con la historia original y también me sirvió un poco para preparar o para construir el pasado de los personajes. Y bueno, también el final es completamente distinto, ¿no? En la historia el personaje nunca muere, el personaje principal nunca muere, pero a mí se me hizo... Sentía que faltaba algo, ¿no? Porque a nivel literario funciona, o sea, tú lo lees y dices, todo me hace sentido, ¿no? Pero sentía que tenía que tener un poco más de drama al final, ¿no? Al final queda la carta, ¿no? Que es básicamente como el secreto revelado, pero tenía que acabar con él, con el último testigo.